Porque ahora vemos en los mapas y en las redes que se dice que en Haití, ¿desde dónde comenzó todo? No, no, no. Los negros que se libertan de los franceses toman el nombre taíno Haití, que es como se le llama a toda la zona de la isla que estaba en la Tierra Alta. Haití significa Tierra Alta, pero esa isla se le llamó la española o la hispaniola en latín, o si no, se le llamó Santo Domingo. Y cuando se hace la división, que viene un tratado, que es el tratado de Basilea, se le llama el Santo Domingo francés y el Santo Domingo español. Es decir, que Haití no existía. El alcalde mayor de La Vega, Lucas Vázquez de Aillón, sale desde Puerto Plata en 1526 y funda la primera ciudad en el norte de los Estados Unidos, San Miguel de Guadalupe. Bienvenidos a Somos Pueblo TV. Yo soy Eduardo Sánchez Tolentino, El Piro. Y Ricardo Ripoll por aquí, como siempre, dándole las gracias a sus seguidores, recordándole a aquellos que nos ven y no nos siguen, que se tomen un segundito y le den a suscribirse ahí. Y unas sinceras y de corazón a ese dominicano ausente, a esa diáspora, que ustedes son una parte importantísima para nosotros. Señores, yo hoy estoy contento porque tenemos un invitado que para mí es filete. Yo me quedo perplejo oyéndolo siempre. Cada vez que tengo el honor y el privilegio de estar frente a él, aprendo un mundo. Y de verdad que a mí me encanta. Eso es así, señores. Nosotros queremos que la audiencia que tenemos, jóvenes, adultos, entiendan con una explicación llana, con mucho conocimiento, con muchas pruebas documentales, entiendan la importancia que tiene la República Dominicana y que tuvo la República Dominicana en lo que fue la colonización de América. Estamos con el profesor Iván Gatón, a quien le damos la gracia, como siempre, por aceptar la invitación y pretendemos que usted nos dé una clase como profesor que usted es sobre este tema que hemos visto que se ha abanderado de él. Bienvenido. Primero quiero agradecerles con Honduras de corazón el privilegio de poder compartir con ustedes y el público que le sigue unas reflexiones que vinieron como fruto de estar estudiando todos los procesos históricos y uno de ellos, la modernidad. Y sucede que la modernidad se inicia a partir de la llegada de los españoles a América. Que si no llegaban los españoles, iban a llegar los portugueses, que fueron los primeros que salieron a navegar, porque son procesos históricos. Ubiquémonos no en que si fue bueno, fue malo, sino que la humanidad tiene procesos históricos donde así como los españoles llegaron aquí a dominar, los árabes dominaron a los españoles por 700 y pico de años, que se dice rápido, pero son muchos años. Entonces, ese proceso de la modernidad que se inició aquí en lo que es la isla La Española y que por el nombre en latín, en aquellos tiempos, se escribía en latín a partir de 1492, esa isla a la cual Colón llega, que según el diario de Fray Bartolomé de las Casas, cuando Colón llega a Cuba, pregunta que dónde se encuentra ese oro que él vio. Le dijeron en Babeque, Babeque o Boío, y cuando llega al Cacicasgo de Marién, a esa zona, le dicen que en la zona del Cibao. Cibao es una palabra que en taíno significa tierra entre piedras. Por supuesto, que vamos a ver entonces que a esa isla que Colón le llama La Española porque sus vegas se parecen a las de Castilla, pero más fértiles, esa isla La Española se le llama Hispaniola. Y aquí comienza entonces, este es el centro. Nos guste o no, y la historia no es para juzgarla. Usted no juzga la historia. Que si tal cosa hubiese sucedido, a eso se le llama Ucronía. La historia en su contexto, usted la evalúa. Entonces, como personas que nacimos en esta isla que se llama La Española, que hay que exceptuar Haití, porque ahora vemos en los mapas y en las redes que se dice que en Haití desde donde comenzó todo. No, no, no. Los negros que se libertan de los franceses toman el nombre taíno Haití, que es como se le llama a toda la zona de la isla que estaba en la Tierra Alta. Haití significa Tierra Alta. Pero esa isla se le llamó La Española o La Hispaniola en latín, o si no, se le llamó Santo Domingo. Y cuando se hace en la división, que viene un tratado, que es el Tratado de Basilea, se le llama el Santo Domingo francés y el Santo Domingo español. Es decir, que Haití no existía. Y para una mayor muestra, para esos jóvenes que nos ven y el público que no ha tenido la oportunidad de adentrarse en esos libros y esos documentos históricos, desde aquí tenemos que la persona que conquista México, Hernán Cortés, era el notario público de Asua. Hernán Cortés llega aquí en 1508, era amigo de Nicolás de Ovando porque todos eran extremeños, es decir, de Badajoz, toda la zona de Extremadura, Cáceres. Incluso el culto a la Virgen de la Alta Gracia es porque en Garrovilla de Alconáter, que es una pequeña villa que hay allá en España, lo trajeron aquí a Santo Domingo y después se lleva a Salvaleón de Higüey. No es coincidencia que quien crea Salvaleón de Higüey es Ponce de León, que era también amigo de Nicolás de Ovando. Es decir, no solamente México, sino también... ¿Y quién descubre el Océano Pacífico? Era alguien que tenía un negocio aquí que le había ido muy mal, que es Vasco Núñez de Balboa. Y se fue como polizón, como polizón en un barco. Esa información, aparte de otras más, por ejemplo, como... ¿Quién funda la primera ciudad de los Estados Unidos 95 años antes que los padres peregrinos y mucho antes que San Agustín en la Florida, que fue en 1526 que fundaron San Miguel de Guadalupe y San Agustín, que es la ciudad más antigua de Estados Unidos, que la funda Pedro Menéndez de Avilés, es en el 1550 y pico, 56. Pero también salieron de aquí. Pero eso, quien lleva ese descubrimiento de la Florida, lo hace en el año 1512. ¿Desde dónde? Desde San Rafael del Yuma, donde ustedes pueden tener la oportunidad de visitar la Casa Fortaleza de Juan Ponce de León, que ahí también estaba la primera industria de exportación de la República Dominicana y de América, que era el cazabe, porque el cazabe no se daña. Entonces, esa harina que utilizaban para alimentar a los marineros se dañaba. Y entonces, todos los barcos que iban a regresar a Europa pasaban primero por ahí. Pero no solamente es que allí estuviese Juan Ponce de León, que fue el que conquistó Puerto Rico. De hecho, está enterrado, sus restos están en San Juan, en la Catedral de San Juan. Sino que con él vino a América el primer africano, que se llamaba Juan Garrido. Entonces, Juan Garrido es un negro bereber que es hecho prisionero por los portugueses, se lo llevan a Portugal, se hace cristiano, se va a España, o no a España, y en aquellos tiempos se va a Aragón. Eran los reinos de Castilla, y ahí viene el idioma castellano, que es Isabel la Católica, y del otro lado Aragón, que era Fernando el Católico. En la conquista de Granada estaba Juan Garrido con Juan Ponce de León, que era paje de Fernando el Católico. Entonces, Juan Garrido viene con Ponce de León aquí. ¿Y qué hace Juan Garrido luego? Juan Garrido está en el descubrimiento de la Florida. Oigan qué recorrido. Pero aparte de eso, se va a Cuba, sale con Hernán Cortés, llega a México, está en la conquista del Imperio Mexica, que nosotros llamamos Azteca. Pero está en la noche triste, que es cuando a Cortés y a las huestes, es decir, las tropas que andaban con él, son casi aniquiladas. Y él decide decirle a Cortés, como cristiano, deberíamos hacer una ermita en honor a nuestros hermanos que murieron en la noche triste. La primera construcción cristiana en tierra firme, en el continente americano, la hace él. Pero aparte de eso, era un hombre muy proactivo. Aparte de ser el encargado del acueducto, el acueducto siempre ha sido fundamental, porque sin agua, como decía un viejo anuncio aquí en la radio de los años 70 y 80, sin agua no hay vida. Entonces, aparte de eso, ya casado con una española, tiene un huerto, y en su huerto, y esto es muy importante, cultiva trigo. Y el trigo que todavía se produce en la América del Norte, de ese trigo de donde sale el pan, quien lo trae es él. ¿Y cómo nos damos cuenta de esto? Ustedes podrán conseguir en la red una carta que él le escribe al rey Carlos I de España y quinto del Sacro Imperio Romano Germánico diciéndole, quiero una pensión. Eso no es ahora. Ese carácter eterno e inmutable de las pasiones humanas que quieren resolver su vejez, él dijo, no, no, mire, yo fui el que trajo el trigo, pero aparte de eso, yo estuve en la conquista de la Florida, yo estuve en la conquista de México, y el rey o el emperador Carlos V, que es el hijo de Felipe II y de Isabel de Portugal, pero que es el nieto de Fernando y de Isabel la Católica, pero nieto de Maximiliano de Habsburgo de donde viene la dinastía de los Habsburgo, le dice Juan Garrido, aquí le va su pensión. Entonces, uno pensando en un país que ya recibe 10 millones de turistas y debería República Dominicana solamente ser promovido por sol, arena, playa, teniendo detrás solamente en la zona de este del país, esa casa fortaleza donde usted puede recrear, porque tengo fotos de Juan Garrido, y a la gente yo sé que le interesará ver la imagen de Juan Garrido con su sombrero, con una pluma, todo elegante, muy horondo, pero también de Juan Ponce de León, y cuando hablemos de la Florida, decir, pero los dominicanos que viven en la Florida, pero esto lo descubrieron fue desde mi isla, quieras o no fue desde aquí, pero los que viven en la bahía de Chisipic, que se habla de los padres peregrinos y del Mayflower, pero en 1526 la gente de la culta y olímpica Ciudad de la Vega, el alcalde mayor de la Vega, Lucas Vázquez de Aillón, sale desde Puerto Plata en 1526 y funda la primera ciudad en el norte de los Estados Unidos, San Miguel de Guadalupe, y por qué no se le dice a los turistas esto, y se le hace un recorrido y se le lleva a la Vega, se le dice, no, es que mire, este es un país que tiene detrás la mayor densidad histórica en el continente americano, con pruebas, no solamente pasar por Puerto Plata y decir que fue desde aquí que salió Lucas Vázquez de Aillón, o ir a la a la Vega, o ir a Higüey, a San Rafael del Yuma, no, vayan a la zona colonial y el primer castillo de América es el Alcázar de Colón, pero un dato interesante, ahora que hablamos de paridad entre las mujeres y los hombres, la primera mujer gobernante de América, ¿quién fue? María de Toledo, María de Toledo no es simplemente la calle que está en Villa Consuelo, que hay mucha gente que no sabe ni dónde queda Villa Consuelo, porque lamentablemente es una sociedad tan dualizada que descubren como un amigo mío casado con una extranjera de buenos recursos económicos que la esposa le dice, mi amor, ¿sabe qué he descubierto? Que tú no vives en la República Dominicana, tú vives en un perímetro de la ciudad de Santo Domingo. Muchos viven así, una gran parte. No sabemos quién es María de Toledo, pero María de Toledo no solamente es la primera mujer gobernante, sino que es la primera persona, miembro de la realeza europea que viene a América y vino con su corte. Pero aparte de eso, cerca de donde hoy es el aeropuerto de Ligüero, tenía un ingenio azucarero que ella se encargaba del ingenio. Entonces su esposo Diego se fue a reclamar las capitulaciones de la Santa Fe. Ustedes se recuerdan que hubo un acuerdo entre Colón y los reyes católicos que él quedaba nombrado como almirante de la Mar Oceana. María de Toledo se queda gobernando aquí mientras él está allá en Europa. Pero aparte de eso, puso escuelas de artes y oficios. ¿Cuántos niños dominicanos se le habrá dicho que aquí de entrada la reina Isabel la católica contrario a otros tipos de colonización de otros países europeos se decretó porque lo así lo impuso en su testamento que los indígenas que estaban aquí eran sus súbditos igual que los de Castilla y recriminó a Colón porque se llevó unos indígenas y los vendió como esclavos y aquí vino algo que no sé si ustedes han notado el mestizaje a un punto tal que me sorprende y tengo que ser muy honesto me apena que no se tome en cuenta la historia porque así como nosotros como seres humanos pasamos por alto que lo que somos hoy es porque o nuestros padres nuestros tíos nuestros ancestros lo que somos hoy es porque detrás toda una familia toda una red de amistades estuvieron aguantándonos así mismo en la historia para el futuro un pueblo que no ve detrás toda esa historia que lo fue forjando oye no tiene perspectiva vivimos en vanidad entonces me sorprende que pasemos por alto que en México digan que el mestizaje lo inició Gonzalo Guerrero digo pero República Dominicana ¿y dónde tú estás? si de la relación de una hija de Anacaona y del cacique Caonabo llamada Higemota nació Mencía con un español llamado Hernando de Guevara y no le tenemos un monumento a Mencía por ahí pues los mexicanos sí tienen un monumento a Gonzalo Guerrero pero Gonzalo Guerrero es un náufrago que junto con Jerónimo de Aguilar se quedó en la zona de México Jerónimo de Aguilar y él duraron varios años perdidos él se casó con una indígena de la zona y cuando le dijeron que regresara con los españoles dijo no, no, no yo aquí tengo mis hijos que son muy bonicos por decir bonitos y aquí yo tengo mi familia pero fue Gonzalo Guerrero no y por qué no se dice que Mencía que sabía leer y sabía escribir que era la esposa de Guarocuya que nosotros conocemos como Enriquillo es Enriquillo una simple calle señores yo creo que en mi caso que vengo del sistema de escuela pública siempre siempre tengo que decir hay una persona que es un alto oficial del ejército hoy me permito decir su nombre Dani Severino Sedano militar académico coronel era mi compañero de pupitre ¿por qué? porque no había suficientes butacas y Dani o Dagoberto Sedano Severino y yo nos sentábamos juntos en una casa de madera con piso de madera donde se atendían cinco cursos y venimos de ahí y esa señora fue esa profesora llamada Ramona Reynoso nos inculcó el amor por la historia y por el país pero ¿cuántos muchachos del sistema escolar aquí de pequeño ahora que tenemos construcciones magníficas porque ahí cuando llovía teníamos que movernos por la gotera pero eso no fue un óbice para enseñarnos quién era Enriquillo pero Enriquillo ustedes sabían que Enriquillo no simplemente hablaba taíno y español he descubierto en libros de historiadores españoles que según ellos hablaba algo de alemán y también tenía conocimientos del inglés ¿por qué? porque uno de sus tutores fue Fray Bartolomé de las casas Enriquillo llega a un punto tal fíjense cómo se va desatando la historia es decir Mencía un Gonzalo Guerrero que es reconocido en México pero aquí Enriquillo lo tenemos relegado a alguien que se sublevó no, no espérense no es que se subleva es que lleva a cabo el debido proceso judicial y como no lo atiende la real audiencia tuvo que enviar el emperador a un representante a firmar los que estudian derecho derecho ustedes que son abogados que dieron derecho internacional público los que son diplomáticos ustedes que estudian relaciones internacionales ustedes sabían que el primer acuerdo del derecho internacional de la modernidad fue el que firmaron con Enriquillo y tuvieron que darle el título de don y eso fue aquí por eso cuando he ido recorriendo estos espacios de la historia que digo pero hay tanto en nosotros pero que nivel de desprecio por el pasado que nos lleva a no tener futuro porque no hay manera de que un pueblo pueda tener futuro si la gente no tiene una conciencia plena y absoluta de donde viene sin autoestima sin propia valía que uno diga a mi me sorprende mucho en estos estudios que hemos venido haciendo de como la geopolítica se inició aquí algo que me llama mucho la atención es que aquí llegó una figura que un gran escritor español llamado Vicente Blasco Ibáñez que escribió los siete jinetes del apocalipsis las barracas del tío Barret era un escritor valenciano escribió un libro llamado el caballero de la virgen ese libro está dedicado a Alonso de Ojeda Alonso de Ojeda es el que engaña después de hacer un guaitiao recuérdense que con los taínos se hacía guaitiao o hermano de sangre y lo hace con caonao y le dice que es un regalo entonces lo que hace es que lo hace lo pone preso lo hace preso Alonso de Ojeda era una figura muy pendenciera pendenciera para la Real Academia de la Lengua no es el que anda mirando mucho sino el que pelea con facilidad el que se irrita con facilidad que busca pleitos con facilidad era un tipo pendenciero además era muy bueno haciendo acrobacias y a la reina Isabel la Católica él le caía muy bien vino en el segundo viaje de Colón y Alonso de Ojeda que es el que le da el nombre a Venezuela que recorre la zona de Colombia que le da el nombre a la isla de Curazao después de una travesía penosa él se había llevado consigo a una indígena de la zona de Venezuela llamada Guaricha a la cual él en nombre de su reina recuérdense que antes no existía la ciudadanía existía el súbdito ciudadanía viene después de la revolución francesa y era súbdito de la reina y él decide darle a esta indígena que se enamoró de él el nombre de Isabel y a donde la trae por supuesto aquí al epicentro de todo y Guaricha llamada Isabel se queda aquí con los hijos como pasa tantas penurias promete por haber sido una persona no muy simpática no buena que se iba a dedicar a ser monje el resto de su vida cuando llega aquí a donde los amigos de nosotros de Bonje hacen su fiesta los domingos en las ruinas del primer monasterio de América el de San Francisco de Asís él pide que le dejen ingresar como monje y que cuando muera lo entierren en la entrada de la iglesia ¿para qué? para que todo el que vaya a entrar pise sobre sus restos pero aquí hay una historia interesantísima y hermosa Guaricha todos los días se acercaba al monasterio él duró cinco años hasta que murió siendo monje cuando a ella le avisan que él murió a los pocos días ella muere de amor sucede que el tiempo discurre llega el siglo XIX era el gobierno aquí del único presidente dominicano que ha nacido con el bachillerato aprobado que fue el que trajo la luz eléctrica el que dispuso que tuviéramos los padres de la patria el himno nacional el que puso tren el hijo de Daza Heró Ulises Heró Lilis y le piden a Lilis los restos del caballero de la virgen Lilis que parece que fue el que impuso la tradición de que cuando en este país no se quiere resolver algo se envía a una comisión lo envió a una comisión del congreso la solicitud del gobierno venezolano porque él fue el que le dio a Venezuela el nombre de Venezuela por supuesto no se la dieron llega el gobierno de Trujillo tampoco pero en la revolución del 65 un sacerdote español afincado en Venezuela aprovecha y se roba los restos de Guaricha y de Alonso de Ojeda hoy existe una ciudad en Venezuela llamada Ciudad Ojeda y hay un monumento que la la estética el arte que es la interpretación profunda de las cosas presenta a Guaricha desolada llorando frente a Alonso de Ojeda y yo me pregunto ¿por qué aquí dejamos que esos restos estuviesen escondidos hasta 1982 en la casa de alguien hasta que se lo llevaron a Venezuela y no hubo un sentido histórico de protegerlo yo me pregunto ¿cuántos de los jóvenes que están por ahí o de la gente que va a las ruinas de San Francisco conocen la importancia de esa ruina y lo que hay detrás oh sí muy bien el Piro es un hombre de interés por la historia se va a Roma y allá escucha por horas y con atención todo lo que le dicen de Roma pero aquí usted se encuentra gente en la zona colonial que entre comillas están llamados a informar y conocer bien la historia y no quieran ustedes saber lo que van a escuchar pero también no hay la oportunidad de que alguien diga ustedes saben lo que hay detrás de estas piedras así entonces esa historia para mí es reveladora junto a la de Enriquillo de algo que yo digo pero hablamos de la ruta de la seda china y esto como colofón pero la ruta de la seda china donde hay vestigios del contacto con china a partir de la modernidad es decir edad antigua edad media edad antigua recuérdense hasta la caída del imperio romano en el 476 la edad moderna que comienza con algunos dicen con la caída de Constantinople el renacimiento pero se ubica más específicamente con el descubrimiento de América en el 1492 o con el encuentro de América en 1492 eso inicia aquí en esa modernidad hay un galeón que se llama el galeón de Manila que era el que hacía el contacto con Filipinas hay una corriente de agua recordemos siempre lo digo que los barcos no tenían motor era por corriente marina eso era un viajecito de seis meses todo el mundo hacía un testamento porque no todos llegaban vivos así que eso era un viaje ya ustedes saben pero en ese en ese viaje que se llamaba en el galeón de Manila o galeón de Acapulco se traía seda se traía porcelana y yo digo señores ustedes sabían que había un camino que se llamaba el camino de la China que desde la costa del pacífico en Acapulco se llegaba entonces al puerto que creó Hernán Cortés que es el puerto de nuestra señora de la Vera Cruz porque queda frente a la corriente del golfo que el barco solamente se pone ahí son seis nudos de velocidad solo sube porque el movimiento de rotación de la tierra hace entonces que el barco solo suba allá arriba a la península ibérica el que descubre esa corriente ustedes saben donde vivió en San Rafael del Yuma se llamaba Antón de Alaminos entonces llegaban hasta el puerto de nuestra señora de la Vera Cruz pero había un barco una nave que había un viene un huracán y tiene que bajar hacia el sur nuestra señora de la Concepción se llamaba esa nave frente a las costas de Puerto Plata ustedes van a escuchar un nombre y es el Mar de la Plata Mar de la Plata ¿por qué? porque ese barco que naufraga tenía más de 25 toneladas de plata y 10 de oro en el gobierno de Joaquín Balaguer se le da a una empresa la concesión para que lo ubiquen y ¿saben qué encontraron? Porcelana de la dinastía Ming usted dice ¿y qué tiene que ver eso de la porcelana de la dinastía Ming? que la Ming es la dinastía que sigue después de la dinastía Yuan o Yuan que es la dinastía que viene del hombre que más incidió en la historia en los últimos mil años que se llama Gengis Khan o Temujin y esa dinastía Ming tenía un color característico que es el color azul y el blanco pero el azul es característico cuando llegó Mao y la revolución cultural que eso fue un desastre destruyendo antigüedades se destruyeron se destruyeron muchas porcelana de esa dinastía pero aquí hay un museo en las atarasanas que oh sorpresa cuando ustedes llegan encuentran porcelana de la dinastía Ming ¿qué quiere decir esto? que esa ruta de la seda que hoy es un problema geopolítico hace cinco siglos se puede constatar que hacía conexión ¿con quién? con nosotros ¿por qué? porque ese proceso de interdependencia o megapolítica colonial ¿dónde se inició? fue aquí no sé si estamos tomando en consideración que a esos muchachos de primaria de secundaria hay que contarles esa historia miren ustedes caminan la calle de las damas y yo cuando voy caminando por la calle de las damas yo estoy pensando en todo el peso histórico que está ahí nosotros que somos tan tan tigres porque ese tigreaje que si vamos a un país extranjero está el selfie aquí estoy en tal sitio pero ¿cuántos selfies hay en la calle de las damas que es la primera calle de América en la calle de las damas está el primer reloj y está el reloj de sol ustedes saben que un reloj de sol era un adelanto grandísimo porque no había forma eso era en aquella época usted saber la hora no era tan sencillo pero si 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 imagínense que ustedes ahora no tengan reloj y que ustedes lo dejen en un monte y que ustedes a partir del movimiento del sol ustedes tengan que saber cuál es la hora entonces ¿por qué cuando caminamos ahí en la calle de las damas y llegamos a la fortaleza Osama no vemos en ella la primera fortaleza de América oiga con un peso histórico contemporáneo con la revolución del 65 que fue cárcel también cuando Trujillo hay fusilado bueno mi padre que fue miembro del ejército dominicano siendo muy joven llegó a ser sargento de AIC cuando la intendencia estaba en la Pedro Livio Sedeño cerca de lo que hoy es la manicera cerca del cementerio de la Máximo Gómez estuvo preso ahí por una pelea que tuvo con otro compañero entonces es algo reciente como se ve de ahí la iglesita de los remedios de aquel lado en los jardines de los molinos pero que eso está ubicado estratégicamente para que nadie pueda entrar al río Osama que dicho sea de paso Osama es una palabra taína que significa río navegable ese río la entrada desde ahí no se entraba porque ahí lo cañoneaban lo cañoneaban ¿por qué no recrear esa historia? la ceiba pero ¿qué es occidente sin cristianismo? nada pero ¿dónde está la primera catedral de América? ¿qué es la nuestra señores? la catedral primada la catedral primada de América hemos visto los detalles de las nervaduras que hay en esa construcción la belleza con algunos elementos góticos les hemos por ejemplo yo recuerdo en era un liceo señores sabana grande de Boyaj era un liceo nocturno cuando la luz se iba se acababa la clase yo tenía una profesora de historia de la civilización columnas jónicas dóricas corintias oiga en sabana grande de Boyaj que lo que había en la casa de tabla de palma y algunas de madera nos inoculaban a través de esas clases en un liceo la sensibilidad por la arquitectura y anualmente nos traían a la capital a botar un poco de clorofila y nos llevaban a esos monumentos entonces cuando uno entra porque señores eso es igual que usted tener algo que tiene mucho valor pero usted no lo va a apreciar si usted no lo conoce así como yo aprecio la construcción de esa catedral si a mí no me dieron herramientas para yo comprender que eso no es tan sencillo era sin grúa señores ustedes se imaginan a mano pelada pero ustedes se imaginan esa construcción sacando losas para hacer esa fortaleza osama sin carretilla si 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 es poder tener nosotros esa sensibilidad pero como se crea la sensibilidad y sin cemento y sin cemento y eso está ahí y ese acueducto acaba usted de decir algo y perdóneme pero ya yo soy un señor mayor yo siempre digo que lo que me queda de vida es menos que lo que he vivido y quizás por eso me doy la libertad como profesor ya a esta edad uno se da esa libertad porque ya de aquí yo lo que hago es que vuelvo a Sabana Grande de Boya señores nosotros que sufrimos cada cierto tiempo de que la ciudad se inunde ustedes sabían que la ciudad colonial no se inunda y el que la diseñó fue ovando y que hay y que hay un hay un alcantarillado sanitario que se camina por él se hace turismo cinco siglos después no debería eso como llamar la atención que en un mundo de tanta tecnología y avance tanto avance como presupuesto de 114 mil millones de dólares y la zona más rica de esta ciudad capital y perdónenme porque no me gusta hablar de temas locales pero es para que la historia nos sirva de referente no tiene alcantarillado sanitario es decir que las aguas no santas que están bajo el suelo y que infectan el agua que llega por la tubería con la cual se bañan en los barrios más en la zona más rica de esta ciudad capital no tiene lo que ovando ya había diseñado hace cinco siglos atrás sin gente sin maestrías en el extranjero sin doctorados en ciencias ocultas sí porque hay gente para todo entonces fíjense ustedes qué diseño de ciudad en aquella época un hospital que a pesar de los terremotos ahí está cómo es posible que un médico dominicano no tenga detrás toda esa información histórica de que el primer médico que llega a la isla se llamaba Diego Álvarez Chanca y que lo primero que se instaló fue como una carpa en un lugar que la mayoría de nosotros no conocemos que es la Isabel en Puerto Plata ahí se instala el primer hospital que luego se hace el hospital San Nicolás de Bari pero Diego Álvarez Chanca cuando vino aquí después publicó un libro ustedes saben sobre qué sobre el mal de ojos y yo nunca olvido pues ya eso pasó de moda pero en los años 70 y 80 a los niños les ponían un amuleto un azabache porque había gente que daba mal de ojos pues Diego Álvarez Chanca escribió un libro sobre el mal de ojos pero también es una lástima que no se hayan podido recuperar o él no haya podido especificar bien cuáles fueron las enfermedades porque hubo una epidemia cuando llegó y no se tenía claro Colón parece que fue el paludismo que le dio pero que los médicos dominicanos tengan una referencia y miren aquí en la ruina del hospital San Nicolás pero no solamente los médicos sino todos nosotros el primer cementerio europeo en América está ahí en la Isabela yo lo visité no hace mucho tiempo y ustedes van a encontrar ahí que al lado se ofició también la primera misa y usted dice ¿por qué? que todo lo primero que todo no, no señores los pueblos que no aprenden su historia se los lleva el viento y más en estos tiempos de ir que es necesario para usted poder ser global tiene que ser local yo me preocupo porque afortunadamente haber estudiado con gente de 50 países distintos me pasé casi la vida entera viajando estudiando con gente de distintos países ¿y qué? usted se da cuenta ¿de dónde es usted? de tal sitio dígame de cuáles elementos hay que puedan darse a conocer de su país y hay gente que lamentablemente y me perdonan aunque usted salga de un colegio bilingüe cuando usted llega a Estados Unidos se los clasifican como hispánica eso no se lo quita a usted no lo despinta nadie si usted no es local no puede ser global correcto no es posible que usted me diga a mí que conozca más de Europa y usted aquí no sabe dónde queda Villatrina que me sorprende la mayoría de los dominicanos no sabe dónde queda Villatrina pero usted sabe que eso pasa yo sé que usted tiene una carrera diplomática larga y es profesor no puedo decir en este momento pero yo me he tocado con diplomáticos que no conocen República Dominicana diplomático dominicano en el exterior yo me he topado con ese caso yo creo que por eso es importante hacer referencia a ese pasado histórico nuestro es vital porque el Santiago de Chile el primer Santiago es el Santiago de los Caballeros primer Santiago de América ahora que pasó a ser Finisterra y ahí está la Vieira la concha de Santiago de Compostela de Santiago Apóstol interesantísimo pasó a los Hidalgos desde la Isabela cruzan a Santiago pero algo que sería interesante que tomáramos en consideración cuando yo veo que Colón llega en el segundo viaje que es la primera vez que sale migración europea hacia América que eso tampoco se destaca ahí vino gente de toda la haya de ahí se trajo también caballo vaca ovejas se trajo una gramínea que es de Papúa Nueva Guinea que es la caña de azúcar se trajeron melones se trajo uva ustedes se imaginan lo que era en el año 1493 desde la Isabela a pie Colón llegar a Santiago y de Santiago llegar a Jánico cruzando el yaque cruzando la cordillera septentrional con las armaduras puertas con esos hierros arriba a pie sin el habituallamiento adecuado porque también la comida porque lo primero que necesita la gente para moverse a cualquier sitio ustedes se imaginan pero lo que usted decía yo veo el mapa que dibujó Colón que era un excelente cartógrafo también sin GPS sin GPS sin GPS y otro que vino con él que se llamaba Juan de la Cosa que fue el que hizo todos los mapas de aquí de la zona yo tengo la copia de eso que metieron lo tengo numerado esto es una réplica usted se imagina en ese contexto que nosotros hoy no sabemos distinguir la cordillera septentrional de la cordillera central increíble eso que usted decía por mi experiencia lamentablemente es a nivel nacional yo le digo a la gente usted sabía que la variedad de esta isla eso es lo primero que yo le digo a mis amigos en el extranjero yo vivo en un país que en 48.442 kilómetros cuadrados tengo la variedad microclimática de un continente y con más variedad de flora que todo el continente europeo yo puedo ir de Bahía de las Águilas a Pelempito y Bahía de las Águilas estar 30 grados la temperatura y en Pelempito en 14 o en 15 eso es así de ahí a ahí es decir de un lado al otro una hora pero ustedes se imaginan y es la razón por la cual estamos haciendo este programa combinar toda esa información histórica con esa información geográfica no para que la gente se sienta mal yo siempre le digo a los estudiantes miren el día que yo no me sienta bien dando la clase no vengo porque yo entiendo que una clase es como una fiesta una fiesta de qué del conocimiento del aprendizaje el aprendizaje no es para jactarnos y decir que sabemos más que otros no lo que pasa es que el conocimiento es lo que nos ayuda a ser mejores personas ¿por qué? porque nosotros somos como una madera entonces la madera necesita un artesano y entonces uno se pule entonces en la medida en que uno se cultiva es menos bestia entonces si entramos a un aula y aprendemos tenemos más herramientas no solamente para ser mejores personas sino también para ser mejores ciudadanos y nosotros vivimos en sociedad y ustedes se imaginan lo bueno que es que ustedes entren a un aula donde lo que se habló allí ustedes lo desconocían que alegría yo que soy un estudiante y no se lo voy a negar tengo que admitir que lamento no tener el tiempo para estudiar todo lo que quisiera estudiar descubrí algo en esta semana que me quedé maravillado yo le decía a una persona oye he descubierto tal cosa y eso me llena de una satisfacción entonces si podemos asumir que aquellas informaciones aquellas reflexiones que nosotros desconocíamos ahora están en nosotros pero que bueno porque nos suma si no conocemos el país salgamos a conocerlo y más en un país con una simetría tan grande entre ricos y pobres con un país que tiene batalles donde ni siquiera hay letrinas ¿por qué no conocer esa otra cara siendo nosotros dominicanos? yo siempre he dicho nadie puede vender un producto que no conoce usted no puede venderse como dominicano si usted no conoce su país si usted no conoce su historia si usted no conoce su geografía usted no es dominicano yo creo profesor que una de las problemáticas que nosotros enfrentamos es que la juventud actual no tiene hay un desinterés y una apatía fruto de digamos el propio sistema que lo que vende es la tendencia norteamericana cosas bien banales que los jóvenes o sea nacen y crecen en un sistema que lamentablemente el enfoque más que tú tener una identidad y obviamente divertirse como jóvenes pero hay un enfoque muy banal y muy poco muy poco en base a la identidad de nosotros como dominicanos pero también es la globalización de la educación los cambios de los pensum los cambios de los libros de texto porque lo que usted estudió profesor lo que yo estudié no es lo que estudian los muchachos de ahora ahora es más generalizado nosotros teníamos que hubo otras discusiones el libro de texto importado desde México un sinnúmero de cosas entonces ¿sabes qué me llamó la atención? cuando usted dijo profesor que el saber te hacía ser mejor ciudadano también y yo digo usted me puso a reflexionar digo y mejor dominicano porque nosotros los dominicanos y más el que reside en el exterior el que va no los dominicanos porque ahora tienen un apoyo esta escuela que estábamos hablando de Honguito guay la cosa ellos son los dominicanos nosotros somos los dominicanos ellos no saben lo que es un dominicanos ellos no saben lo que es un dominicano entonces también ese saber te hace un mejor dominicano porque conoce tus raíces conoce de donde tú vienes conoce tu país que se desconoce hoy día miren lo primero que se ocupan los imperios es del elemento cultural porque porque la cultura nosotros somos como una computadora el hardware pero que es lo que hace funcionar es el software es el programa que te instalan cuál es el programa que te permite identificar tal computadora ah pues mira tiene un programa de Microsoft tal los teléfonos iPhone tienen tal tipo de programa ahí hay un hardware pero es el software la cultura y la cultura es su identidad así es es una desgracia no ser usted intentando ser otro quiérase o no sí porque por eso les decía para ser global primero hay que ser local yo tengo que saber quiénes son mis abuelos yo tengo que saber quiénes son mis padres y cómo es posible que yo no me sepa los nombres de mis abuelos cómo es posible que yo no sepa de dónde viene mi familia de qué pueblo nacieron dónde vivían pero así mismo es la historia del país es algo que también tiene que ver y aquí es importante el rol que tienen que jugar los padres en la educación correcto porque a veces todos se lo echamos al sistema pero las sociedades cambian en la medida en que cada uno de nosotros cambia y asume una responsabilidad no mire venga aquí 10 minutos su abuelo se llamaba fulano de tal y vivía en tal sitio vamos a ir al campo de donde venía y aunque usted esté bueno económicamente ahora llévelo allá al campo suyo donde vivían en piso de tierra no le niegue a ese muchacho la oportunidad de conocer sus raíces mañana que es un asunto importante no serán personas acomplejadas la única forma que un individuo puede andar psicológicamente cómodo es cuando se acepta ¿cómo yo voy a renegar de donde yo vengo? esos son mis orígenes ahora como dominicano hay una anécdota que es tremenda y que indica el tema de cómo el dominicano asume su identidad hay un pelotero dominicano que en los tiempos de gloria de Hank Aaron que fue el gran honronero él y Hank Aaron tuvieron un problema ese pelotero dominicano llamado Ricardo Carty mejor conocido como Rico Carty Hank Aaron y él casi se van a los puños y ustedes saben que a mí me llamó poderosamente la atención porque eso hay que mirarlo desde la perspectiva sociológica los amigos que están en Estados Unidos saben que esta es una palabra muy despectiva para el afroamericano Ricardo Carty le vociferó a Hank Aaron you you nigger es decir tú negro por la connotación que tienen en Estados Unidos porque aquí negrita se le dice a la mujer que usted está o le dice mi negrito eso tiene hay una hay una connotación semántica distinta cuando Hank Aaron escucha a Ricardo Carty decirle nigger lo mira asombrado y le dice I knew what así y tú qué y le dice Ricardo Carty desenfadadamente I am dominican yo soy dominicano ¿sabe por qué les digo esto? porque a pesar de todo y la misma historia colonial nos lo indica la relación entre las distintas distintos niveles sociales en República Dominicana fue distinto ustedes sabían que Balagueres de ascendencia haitiana Villa Lilis Ricardo erró aquí nunca cuando nos hablan de ese racismo no no espérense eso hay que matizarlo porque Trujillo también era nieto de Digetache Ballye y si seguimos buscando aquí todo el mundo de una manera u otra es más la mayoría de los apellidos árabes sonoros de este país vinieron vía Haití pero ustedes sabían que en Haití es distinto que si existe racismo del mulato contra el blanco y del blanco contra el negro pero nosotros pero nosotros como pueblo ustedes saben lo distinto que es cuando usted puede apreciar esos matices pero que hermoso que hermoso que una sociedad como esta que lamentablemente porque eso tiene que ver con los valores cívicos de esa ciudadanía aquí incluso había una costumbre que era el intercambio de la comida en los pueblos no importaba lo que cocinara alguien se pasaba ese plato de comida todavía eso se ha ido perdiendo pero ¿por qué nosotros no apreciamos esos referentes? para que ustedes noten como el estudio de nuestra historia porque la historia nos permite mejor interpretar que somos y hacia donde podemos ir y la gran preocupación nuestra debe ser como esos jóvenes que van subiendo pueden a través del conocimiento de su historia pero que comienza con la familia pero de unos padres responsables pero también ¿de qué? de una vecindad responsable porque no todo se le puede dejar a la clase política porque yo siempre digo esos políticos no vinieron de Finlandia son nuestros vecinos son nuestros amigos son dominicanos por eso siempre que voy a hacer una crítica lo primero que tengo que pensar es ¿qué yo estoy haciendo para que esto sea distinto? esto que estamos haciendo hoy y les agradezco a ustedes la oportunidad porque lo hablamos fuera del escenario vino como fruto de mi ignorancia sobre el medio ambiente de los muchachos que es lo que están escuchando y de unos personajes que son influencers que cuando yo escuché en base a qué son influencers dije pero no, 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 no bájate y aterriza porque la sociedad de la cual tú vienes de donde tú perteneces no maneja esa información esos muchachos lo que están escuchando es otra cosa esos muchachos te celebran Black Friday pero no saben dónde queda Capotillo no, y San Giving es un santo es un santo o sea lo mencionan como un santo San Giving y Halloween pero ya no se celebra el carnaval ni San Andrés se ignora esa tundia de Duarte pero se celebra Halloween Black Friday San Giving la identidad histórica y esto ya sin ser una perspectiva yunguiana de yung del elemento que viene a nivel de esa sociedad que de una manera u otra nos moldea si usted no tiene una identidad como parte de un conglomerado de un pueblo entonces y la suya como la refleja no se los voy a negar yo escuché a Paul Moriart por las ondas hercianas de Radio Monteplata el amor es azul cuando yo escuché a Paul Moriart pero eso no es pónmelo ahí que te lo voy a partir que yo escuchaba en una vellonera que había un cabarete un cabarete del pueblo mío ese es un merengue del conjunto que es ella lo prohibió ese pónmelo limón pónmelo ahí que te lo voy a partir o prohibieron el guardia con el tolete Balaguer yo recuerdo que y se queda pero fue Balaguer queda prohibido el guardia con el tolete y no por el tolete y no por el guardia pero escucho Balaguer para Adelina y sucede que era en Semana Santa que se podía escuchar música clásica oigan cuando yo escuché a Mozart a Beethoven no era los macopejes porque uno escuchaba los macopejes por Radio Barachita que tenían un merengue que era era matando un ratón o dame mi concon imagínense con un verso así por suerte que nosotros escuchábamos también Radio Santa María y Juan Manuel Serrat le daba a la a la poesía de Machado caminante no hay camino se hace camino al andar y al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar caminante no hay camino sino estelas en la mar eso era muy distinto a la vecinita de musiquito pero uno va tomando y dice pero tengo más opciones porque incluso había una escuela radiofónica por Radio Santa María que la gente hacía la primaria por la radio y no no les voy a negar algo conocí Samarkand Asia Central Uzbekistán Kazajstán Tayikistán por Calimán que fue una radionovela que trajo aquí un cubano llamado Mario Rivadulla que primero hizo una parada en México y le dijeron llévate esto allá que eso me lo dijo don Mario que falleció hace como un año un gran ser humano Mario Rivadulla trajo aquí Calimán y Calimán hacía unos viajes por el Asia Central por Machu Picchu y eso era lo que nosotros teníamos todos esos referentes porque hasta los muñequitos educaban usted se acuerda de por ejemplo de Chano Chano tenía unos viajes el mismo Johnny Quest usted se acuerda que lo daban eso él vivía viajando también enseñaban los muñequitos enseñaban todo eso para tener el referente de que si al ser humano se le dan opciones y es lo que nos falta a nosotros que opciones le estamos dando a esos muchachos para que tengan una visión distinta en el pueblo mío había se lo digo porque ese es mi cosmos había un panadero llamado Pedro y saben que nombre le puso Pedro a su panadería Babilonia Pedro Babilonia pero que es Babilonia a que se refiere Bob Marley a Babylon que es Babilonia Babilonia era el Nueva York de la antigüedad entonces cuando usted tiene gente sencilla de un pueblo que le pone a una panadería Babilonia oiga es un reflejo es un reflejo de que la gente cuando al ser humano usted lo pone a elegir es como los hijos que usted le da educación pero usted no le da juicio a la población de la educación aunque usted no le dé el juicio pero nosotros como seres humanos como ciudadanos de este país debemos bajarnos de donde estemos y decir ¿y cuál es la ecología del pensamiento de esos muchachos? ¿qué escuchan? es que no se le da más nada pero nosotros ¿qué estamos haciendo para que eso cambie? cosa como esta entiendo que que pueden cambiar porque realmente y es algo que es importante que usted lo sepa este tipo de programa usted con la forma en que usted explica le gusta mucho a jóvenes no solamente quizás personas como nosotros que tenemos interés en aprender y en fomentar el conocimiento y en conocer cosas sino a jóvenes que quizás ven este programa y no se habían topado con este tipo de información y yo entiendo que también es un legado que se deja y que es algo necesario importante y trascendente yo entiendo que sí profesor yo lo veo de esa misma forma yo creo que así como hemos conversado creo que podemos se lo digo por un tema de que estoy muy muy tocado porque increíblemente los lugares que yo de niño iba con mi padre hoy están peores que hace 40 años atrás pero si nosotros podemos porque me encuentro la gente que entonces entra a youtube a través de su celular y en unos batalles allá en la frontera que hay entre Cotui la provincia Sánchez Ramírez y la provincia Monteplata que es la zona de Hato San Pedro los guineos Bata y Luna después de Don Juan nosotros podemos un tema como por ejemplo hoy que hablamos de cómo todo se inició aquí hacer lo mismo con la segunda guerra mundial hacer lo mismo con la revolución francesa y que los muchachos mañana si tienen que hacer una tarea digan pero vamos a escuchar el programa que se hizo sobre la revolución francesa la independencia de los Estados Unidos que la mayoría de la gente no sabe que se recogió dinero de aquí de República Dominicana porque la independencia de Estados Unidos la financiaron los franceses y los españoles y entramos en esos detalles y que la gente mañana porque nosotros evidentemente llegará un momento en el que tendremos que retirarnos ya sea por el reumatismo ya sea por por alguna por algo que la naturaleza nos dio el privilegio ya de haber vivido pero la mejor forma de poder ante la indignación que podamos tener de coadyuvar con esta sociedad yo creo que es a través de un conversatorio así como el de hoy y un día podemos hablar de la India y entramos en detalles de la India que a los muchachos les va a interesar porque no es Hollywood es Bollywood y un día hablamos de China y entramos en detalles o por ejemplo hoy España fue desplazado por Indonesia en el posicionamiento económico del mundo y la gente dirá y Indonesia que tengo yo que ver con Indonesia pues les hablamos de Sandokan y los tigres de Malasia y les decimos miren léanse ese libro de Emilio Salgar y que ustedes lo leyó y la mayoría de los que me escuchan que son de mi edad que les gusta la lectura se lo leyeron pero que ahora se habla de Napoleón Bonaparte pero Josefina era de aquí de Martinica del Caribe pero le decimos a los muchachos tomen el mapa ubíquense ahí provincia de Ultramar Francesa aquí en el Caribe vamos a hablar de las islas de Barlovento y de Sotavento creo que podemos hacer como si fuese un programa de estudios incluso podemos tomar países de África que los muchachos por ejemplo en mi caso yo siempre digo bueno la ascendencia mía es una mezcla de judíos sefardí porque el gatón es de la zona de Valladolid mezclado con africanos y mezclado con Franco Fernández los francos que son de la zona de Galicia y el otro lado son negros de donde son negros de la zona de Nigeria porque no todos los negros son iguales pero un día comenzamos a hablar un poco de África entramos en detalles y creo que podríamos llevar a unos niveles aunque sea de 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 concientización y que la gente mañana puede interesarse incluso algo importante que es la manifestación más auténtica que tienen los pueblos la música la música es decir yo siempre digo yo soy dominicano pero yo conozco Ángel Viloria la mayoría de ustedes no lo conocen pero búsquenlo Lempalizá búsquenlo heroína Ángel Viloria es el primer artista dominicano que llegó a lo grande a Buenos Aires pero yo conocí a Guandulito yo conocí a Tático Enríquez es más Tático Enríquez es el único merenguero típico de República Dominicana que tiene un merengue típico donde no se canta que se llama Las Siete Pasadas pero ¿por qué uno tuvo que entrar ahí? por lo que yo les decía anteriormente si yo estoy en el extranjero si pasé muchos años viajando y viví varios años estudiando en el extranjero ¿y cómo puedo yo representar un país sin conocerlo si yo no conozco su cultura? por ejemplo ok yo veo gente que ah que conocen una poesía de Machado pero y el que ayudaba económicamente al hombre que transformó el idioma español el gran poeta nicaragüense Rubén Darío era Fabio Fiallo ¿y por qué yo no puedo saber poesía de Fabio Fiallo o por qué no podemos conocer la poesía sorprendida? porque yo soy dominicano eso yo tengo que saberlo ¿por qué yo no puedo conocer la historia de los pueblos dominicanos? por ejemplo el Seibo o por ejemplo Petitru que es Enriquillo o por ejemplo conocer en detalle la geografía de nuestro país ¿por qué no motivar a los muchachos a que conozcan bien la geografía del país? y creo que para usted representar y sentirse cómodo consigo mismo vamos a apreciar esos elementos es simplemente y de nuevo decirles a los amigos que nos ven y la gente que ha estado escuchándonos por tanto tiempo que incluso luego ustedes cuando evoquen cuando miren ese pasado nuestro véanse allí identificados profesor de verdad que le damos la gracia y yo lo veo igual que usted entiendo que Ricardo también porque lo hemos hablado los tres y coordinaremos y traeremos estos segmentos educativos que fomentan la identidad dominicana que entiendo es algo vital y necesario todas las personas que ven este canal de YouTube invitamos a que se suscriban le damos la gracia por estar con nosotros también los invitamos a nuestro nuevo programa Somos Pueblos Radio tiene su propio canal de YouTube pueden sintonizarnos en la emisora La Bacana 105.7 FM de lunes a viernes de 10 de la mañana a 12 del mediodía le damos la gracia también a todas las personas que colaboran con nosotros a través de patreon.com diagonal Somos Pueblo TV y nos ayudan a realizar este trabajo Muchísimas gracias profesor por contribuir a que seamos mejores dominicanos Somos Pueblo Media Somos Pueblo RD ¡Gracias! 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 ¡Gracias!